Bueno, uno de los ex de Milley. Les digo ex de Milley a los que fueron amigos de Milley en alguna oportunidad y que ahora ya no lo son o no sabemos qué pasa. Como saben, pienso que Milley es un manipulador, un sociópata, por no decirle psicópata, que suena más feo, manipulador y lo que hace es utilizar a las personas según sus características el tiempo que les es necesario y después las descarta. Como sabemos, no lo vamos a ocupar por eso porque tiene una historia de vida medio compleja, pero bueno, es para lo que estemos preparados para saber qué hacemos nosotros desde nuestro lugar. Acá Diego Giacomini habla acerca de la descripción, hace una descripción de lo que es el plan económico que está implementando Milley junto con Caputo. Y una explicación bastante clara de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a escucharlo. Es un poquito largo, pero quizás le podemos sacar o dar unas vueltas más de tuerca al final. Así que lo dejo con Giacomini y después lo comentamos. A la gente le vendés al mismo tiempo. Che, bancala un poco, porque ya vamos a salir. Si la gente te cree, que obviamente el político, todo político busca que la gente le crea con lo que está haciendo, la gente empieza a escupir dólares para bancar gasto corriente. A ver, la PyME no vende, paga salarios con ahorros. La familia paga con ahorros, medicina prepaga, colegio de los pibes, la luz, el gas, los gastos corrientes. Ahora, ¿qué sucede? Si cada vez hay más inflación en dólares y pierde poder adquisitivo el dólar en el mercado doméstico, te ves obligado a escupir cada vez más dólares. Y este es el plan. ¿Por qué? Porque por un lado yo obligo, licúo los agregados monetarios, licúo los depósitos a plazo fijo, licúo los depósitos a la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, ¿para qué? Para que no haya pesos para comprar dólar contado con leque o MEP. Del otro lado, saco y licúo los billetes en la calle para que no haya dólares, pesos para correr contra el blue. Sí, hay la mitad de pesos que en la época de Macri. Exacto, 43% en la calle. Entonces, hay 43 pesos en la calle por cada 100 que había cuando Macri puso el centro. Entonces, saco pesos, le saco demanda al dólar y con eso evito que el dólar suba. Pero si por el otro lado te obligo a escupir, lo hago bajar. Pero Diego, ¿esto es lo que ustedes recomendaban acá? No. Ah, no. Ahora. ¿Pero qué? ¿Mi ley no lo sabe? Pero esto es muy interesante porque es lo más anti-austríaco que hay. ¿Lo que está haciendo mi ley? Porque, a ver, yo, claro. ¿Por qué? Yo te digo, y paradójicamente le puede complicar el horizonte a mediano y más larguito plazo. ¿No crees que en el corto puede haber un evento disruptivo cambiario, una suba del dólar? Puede haberla. A ver, vamos por partes. ¿Qué está haciendo mi ley? La teoría austríaca te dice que el ahorro es la base del crecimiento. Vos ahorrás, ese ahorro lo dirigís a comprar bienes de capital, comprar fierros, acumular capital, tenés mayor capacidad de producción. Aunque no haya demanda. A ver, como tener mayor capacidad de producción, el ahorro, ¿qué es? Ahorro presente es consumo futuro. Porque vos ahorrás en el presente para consumir más ahorro, consumir más en el futuro. Claro, pero del otro lado no hay nadie que te compre. No, no. El ahorro que se vehiculiza a la inversión tiene, por el que ahorro, planear consumir más en el futuro. Entonces, ese tipo está ahorrando porque planea consumir más en el futuro. Ese ahorro, ¿qué pasa? Eso baja la tasa de interés genuinamente. El empresario ve que baja la tasa de interés genuinamente, no como ahora, y dice, ¡uy! Es más barato invertir. Como es más barato invertir, invierte. Saca un crédito. Ese crédito amplía la capacidad de producción. Acumulás capital. Producís más. Y cuando pasa el tiempo, esa mayor producción se encuentra con el mayor consumo futuro del que había ahorrado. ¿Pero vos decís que alguien está invirtiendo ahora? No, no, pero pará, a ver, escuchá. Te estoy diciendo lo que dice la teoría austríaca. Ah, ok, ok. Yo apuntaba, el ahorro es la base del crecimiento y te acabo de explicar por qué y cómo. Ahora, ¿qué está haciendo este gobierno? Si ahorrás en dólares, en pesos, te licúa los ahorros porque la tasa de interés más bajó que la inflación. 30% ya perdieron hasta ahora, lo mostré recién. Listo. Si ahorrás en dólares, te licúa los ahorros porque hay inflación en dólares y cada vez necesitas más dólares para consumir en el futuro. Sí. Si ahorrás en mercadería, te licúa los ahorros porque no le vendés la mercadería a nadie. Claro. Entonces, ¿qué te estoy resumiendo? Y además te hace escupir los dólares que juntaste tal vez de apuchitos año tras año. Entonces, ¿qué hace? Te está destruyendo todas las posibilidades de ahorro, convirtiéndolas en desahorro. Pero voy a decir que eso es a propósito. Claro, porque eso es para bajar el dólar, para achicar la brecha. ¿Por qué? Porque la teoría te explica que una apertura del cepo tiene mayor chances, probabilidad de tener algo de éxito cuanto más barato sea el dólar y más chiquita sea la brecha. ¿Ok? Sí. Entonces, él esto te lo hace el gobierno, no sé si él, porque el ministro de Economía, yo me sorprendo, el ministro de Economía es alguien que es Vox Populi, que él es uno de los economistas que más criticó toda su vida. ¿Y vos qué pensás de Caputo? ¿Vos querés que sabe? Yo opino exactamente igual que el Javier Milley del 2016, 17, 18, 19, 20. O lo mismo que Alejandro Werner. Claro, exactamente. Que no sabe absolutamente nada de macroeconomía. Bueno, ¿qué dice Siacomini acá? Varios puntos. Principalmente, ¿cómo se lleva este plan económico? Que al final, como aclara, lo lleva adelante Caputo, que es una persona que sabemos, como le decimos los peronistas, es un timbero económico o timbero de las finanzas, de gente que pone plata. Quizás se puede llamar trabajo, ¿no? Pero uno tiene como la idea en la cabeza de que el trabajo es otra cosa. Pero en realidad lo que hace es hacer un sistema que va en contra del trabajo. El sistema financiero es una parte muy chiquita del crecimiento económico, o permite el crecimiento económico, pero una parte muy chiquita, que sería como la grasa del eje. Pero cuando la grasa del eje ya te envuelve todo, 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 se hace una vida un poco compleja. Entonces, cuando vemos que las finanzas superan a la producción, que es lo que está pasando, llegamos a este sistema o a esta forma de vida que, por lo menos, a la Argentina no le conviene. Y que, aclaro, también está pasando a nivel mundial. Pero bueno, ese va a ser un tema un poco para desarrollar y que no lo voy a hacer ahora. Que, de nuevo, esto es, desde el punto de vista de una persona común y corriente, en una ciudad pequeña o, bueno, es la más grande, una de las más grandes del país, pero igual, una ciudad alejada de la gran capital. Pero me parece que nos estamos perdiendo de muchas cosas. Además, como peronista, nos estamos perdiendo en el análisis de ver a Perón, que hacía Perón. Escucho y sigo. Yo lo sigo a Guillermo Moreno, ustedes saben. Y escucho a muchos economistas y a muchos políticos de renombre. Y pocos hablan, por no decir ninguno, de la importancia de la obra pública. Y lo fundamental de la obra pública. Y ahora sí quiero hablar del peronismo. Ya hablamos de Giacomini. Creo que el análisis que hace es perfecto. O sea, esto no va a ningún lado porque no estamos produciendo, no estamos trabajando. Estamos haciendo como reacomodos financieros, basados principalmente en el crédito, en el préstamo, que eso produce a la larga esclavitud. Si hablamos en forma de... o el fin que va a tener este sistema que estamos llevando adelante en Argentina. Lo que se llama neocolonialismo ahora, y era el colonialismo de antaño. Ahora sin invasiones de ejércitos, sino de invasiones financieras. Bueno, y estamos en este sistema. Se tiene que quebrar. ¿Y de qué manera lo quebramos? Bueno, leyendo un poquito, aprendiendo un poquito de las cosas que se hicieron anteriormente. Uno es lo de Néstor Kirchner, lo que hizo Néstor, y lo que si lo escucharon al reportaje, recomiendo escucharlo al reportaje de Giacomini. Giacomini es medio gorilón. No va a decir las cosas buenas que se hicieron, va a decir algunos puntos importantes que se hicieron. Por ejemplo, el éxito que tuvo Cristina en el segundo gobierno, 2011, y el crecimiento a tasa china, como dice Guillermo Moreno, que tuvo la Argentina. No lo va a mencionar de la manera que lo hago yo, pero sí lo menciona como que fue cuando se quiebra el techo que ha tenido el progreso de Argentina en términos económicos. Bueno, lo va a mencionar en el reportaje, yo no lo voy a poner, pero está ahí. Pero la comparación que yo quiero hacer es con Perón. Perón y principalmente el plan quinquenal. Y esto que les decía anteriormente de la obra pública, de la importancia de la obra pública. Miren que no hace falta tampoco que leamos. Vieron que hoy en día, como les decía a algunos compañeros, es muy difícil que los jóvenes se pongan a leer literatura. Porque hoy en día se quiere todo ya medio masticado. Wikipedia. Vayan a Wikipedia y pongan primer plan quinquenal de Perón. Y vamos a ver cómo Perón, apoyándose en la obra pública, que de nuevo digo, ningún economista hoy está hablando de la obra pública. Admito que la obra pública se ha utilizado mucho para el desmanejo y para el robo y para el saqueo también. Pero bueno, es parte del juego. Sabemos que eso en Argentina ni siquiera con los militares se cortó. Eso se lo aseguro. Así que imagínense que después hay despropósitos y hay inconvenientes con este tema. Pero bueno, es con lo que nos tocó jugar. Pero la importancia de la obra pública, por ejemplo, voy a tocar algunos temas, las obras que se realizaron durante el plan quinquenal. Les voy a hacer una aclaración, voy a leer la primera parte de Wikipedia, de nuevo. No, es un estudio muy profundo. El primer plan quinquenal argentino, también conocido como el plan de gobierno 1947-1951, fue un procedimiento de planificación estatal argentino del primer gobierno del general Juan Domingo Perón. Eso es para que tengamos un pantallazo de lo que es. Se hicieron obras en salud, educación, economía, cultura, justicia, defensa y en otros puntos más. Que no los voy a mencionar, pero voy a rápidamente tocar algunos temas, lo estoy leyendo de la computadora, por eso por ahí desvío mi mirada. Nacionalización del Banco Central. Tema, ojo ahí, que ahora están haciendo lo contrario. En 1952 el gobierno peronista decide saldar completamente la deuda externa. Creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Nacionalización de Entel. O sea, fíjense que una salida de los dólares que generamos, que nos cuesta tanto el argentino general, salía mucho en los servicios. O sea, los servicios estaban en manos extranjeras. Telecomunicaciones, agua, sanitarias y demás estaban en manos extranjeras. Entonces, nos vendían y nos daban sus servicios en pesos, los cambiaban y se llevaban los dólares afuera del país. Dólares que nosotros necesitamos después para funcionar. Así que, bueno, Entel. Entel era la telefonía. A través de una empresa estatal de obras sanitarias de la Nación se llevó a cabo el programa de obras. Período de 1947 del 51. No voy a leer todo, si quieren léanlo. Kilómetros y millones en inversión y en servicios. De cloacas y demás. Se expandió la marina mercante. Cosa que también se nos iban dólares por ahí porque pagamos el flete y la mercadería que sacamos del país. No sé en qué estado está ahora. No voy a mencionar quién dice que el río Paraná es una zanja. O mejor dicho, la canalización del río Paraná es una zanja. Pero, bueno, veamos la importancia de tener nuestra propia marina mercante y tener nuestras rutas marítimas y de ríos manejadas por el gobierno nacional. Creación de la flota mercante también. No sé si lo dije antes. Entre 1946 y 1948 todas las líneas férreas fueron estatizadas. Guarda ahí que a veces decimos que los peronistas no somos estatistas. No somos estatistas. Ojo, no somos estatistas. Pero a veces algunas cosas convienen estatizadas. Tampoco somos tontos. Es decir, el yin es el yin y el yang. A veces hay que jugar con los extremos. Obras portuarias en Rosario, La Plata, Comodoro, Rivadavia, Bahía Blanca y Mar del Plata. Para la salida del cereal, supongo, y los productos de producción nacional. Nacionalización de los elevadores de granos. Se ve que estaban en manos extranjeras. Nacionalización de los servicios de gas. Otro servicio que estaba en manos extranjeras. Construcción de usinas eléctricas. Ampliación de los derechos del trabajador. Creación de los tribunales de trabajo. Jubilación de los empleos de comercio. Régimen de previsión para el personal de industrias afines. Escuchen esto que esto es obra pública. Vivienda. Construcción de 350.000 viviendas para obreros. Los famosos chalecitos. Muchos de ellos eran los chalecitos que se conocen. Las tejas. Están algunas escuelas todavía con ese mismo sistema. Son las de tejitas rojas. Unas construcciones espectaculares. Maravillosas. Bueno. Vivienda. Construcción de diques y embalses. Usinas hidroeléctricas y térmicas. Obras fluviales. Petróleo. Explotación de carbón mineral. Desagüe y saneamiento. Previsión de agua. Construcción de aeropuertos internacionales. Bueno. De algunos ejemplos. Y creación de parque nacional. Y hoteles de turismo. Mucha obra pública. ¿Qué hace? Vieron que muchas veces han escuchado hablar de la teoría del derrame. Dice que cuando las clases pudientes andan bien. Bueno. Eso no sirve. La obra pública es el verdadero derrame. Porque lo hace que la inversión de dinero del gobierno vaya a la clase obrera. Y ahí no se para, compañeros. Ahora voy a poner una partecita de Perón y escúchenlo. Muy breve, nomás. Pero es interesante que tengamos en cuenta estas cosas. Que motorizan la economía. Y cómo nos van poco a poco borrando esta historia. Es impresionante el trabajo que han hecho. Sigo pensando en ese muchacho. El Presto. Danan. No me acuerdo bien el apellido. Este de Peroncho. Todo el daño que han hecho al darle una cultura a los pibes. Que no saben qué pasó realmente en este país. Habría que analizar un poquito más lo que hizo Néstor y el primer gobierno de Cristina. Y cómo movilizaron la economía. Porque veníamos de una crisis espeluznante del 2001. Y cómo se desequilibró el trabajo, el comercio y la industria nacional. Bueno, los dejo con esto. Y los dejo obviamente con el general hablando. Los invito a suscribirse. Los invito a compartir sus comentarios. Trato de contestar a todos. Algunos se me pasan. Pero les pido disculpas a los que no lo hago. Y los invito obviamente a la unidad básica virtual. Todos los jueves a las 21 horas. Abrazo peronista. Fíjense ustedes cómo nos robarían. Que con los mil millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46. Y parte de los del 47 nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios. Los pagamos. No hubo problema. Hicimos la marina mercante. Y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión. Mediante la cual lanzamos el primer plan quinquenal. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800 mil desocupados. Como existen actualmente en la Argentina 800 mil desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse, haya 800 mil personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Muy bien. Fue así. Por el contrario, cierran todavía las posibilidades. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76 mil obras. Indudablemente, al lanzar esas 76 mil obras, todo se puso en movimiento. El país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo. No es un desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800 mil desocupados se ocuparon en dos o tres meses. Cuando se ocuparon los 800 mil desocupados, los salarios subieron solos. Porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. Hay que... el desarrollo es como el apetito que viene comiendo. Hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso, al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento.